Fue una linda cena. Un poco tensa, pero linda. ¿Por qué no te fuiste a despedir? Porque no la pasé bien. Me sentí muy incómoda. Me entiendo. Por eso te miraba de forma tan tensa con Moretti, porque no dejaron de mirarse. No sé qué pasaba. ¿Cómo? Desde que entró. Luego el comentario del Titanic. Todo el tiempo, comentarios suspicaces. ¿Él sabe algo? No, no sé. No sé. No percibí eso que decís. Bueno, perdón. Quizás sea mi culpa. En todo caso, si mi hermana le contó algo, él debería disimular, al menos. No es tu culpa. No, bueno, no sabemos qué hablan entre ellos, Torcuato. En todo caso, el lado bueno es que nos quedamos solos. ¿No? Quizás mañana le voy a tener que agradecer a Moretti porque me hizo un favor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te digo todos los días lo linda que sos? Sí. Son muy linda. Teléfono, Torcuato. Dejá. Vamos al cuarto. Vamos al cuarto. Perdón. Perdón. Dejá. Pero no puedo. Perdón, perdón. Diga. Soy yo. ¿Qué necesita? Pasé por su casa y vi entrar a su madre y a su hermano. Y ahora me acaban de decir que fue a comer Aldo también. Estoy con Torcuato en este momento. No puedo hablar. ¿Por qué no paso mañana por mi librería, que aún no tengo teléfono? Pero podemos discutir mejor esto cara a cara. Me interesa el tema. Lucía, por favor, no me corte. Necesito que me responda. ¿Fueron a comer su madre y su hermano a su casa esta noche? Le repito. Es un tema delicado y extenso para hablar por aquí. La espero mañana en mi librería. ¿Le parece? Deje de disimular, por favor, Lucía. O se lo voy a preguntar delante de su marido ahora mismo. Responda, sí o no. Respóndame de una vez. ¿Se sentó a la mesa a cenar con el asesino de mi hermana? Sí, pero... Sí, pero nada. Aquí no hay peros. Buenas noches, Lucía. Hasta siempre.